Alerta increíble, pero cierto. Amigos, agárrense de sus sombreros porque esta noticia está más caliente que una salsa picante en el 5 de mayo. El expresidente Donald Trump ha vuelto a hacer de las suyas, comentando sobre los crecientes llamados para que el presidente Joe Biden abandone su candidatura a la reelección. Y claro, Trump no se guardó nada. En una entrevista con Sean Hannity de Fox News, Trump dejó caer la bomba. Parece que Biden se va a quedar en la carrera, tiene un ego y no quiere renunciar. No quiere hacerlo. Me parece que eso es lo que quiere. Sí, señores. Según Trump, Biden está aferrado al poder como si fuera su último taco en la fiesta. Biden, por su parte, no se quedó callado. En una carta dirigida a los demócratas de la Cámara de Representantes, reafirmó su compromiso de seguir en la contienda y vencer a Trump en noviembre. Recibí más de 14 millones de votos. El 87% de los votos emitidos durante todo el proceso de nominación. Tengo casi 3.900 delegados, lo que me convierte en el candidato presunto de nuestro partido por un amplio margen, escribió Biden. En otras palabras, Biden dice que está más firme que un cactus en el desierto. Pero Trump no se detuvo ahí. Insinuó que si Biden llega a renunciar, la vicepresidenta Kamala Harris sería la siguiente en la línea. Creo que es una persona ineficaz. Estaba a cargo de la frontera. Nunca estuvo allí. No hizo un buen trabajo. Y no ha hecho un buen trabajo en M.